...funcionamiento el programa institucional, conociendo nuestro consejo. En realidad, este programa ya se viene llevando a cabo en nuestra institución, pero bueno, lógicamente lo que nosotros pretendemos es institucionalizarlo y por sobre todas las cosas, digo, darle un orden. El mismo consiste en que las diferentes escuelas, instituciones, jóvenes, vecinos que quieran conocer nuestra institución, que lo puedan hacer. Esto se va a hacer a través del área de protocolo del Consejo Liberante en donde se le va a otorgar un turno a las escuelas, a los vecinos o al grupo de vecinos que quieran venir o instituciones a conocernos. En un sistema rotativo, los 12 concejales que integran el Consejo Liberante por decreto tienen la obligación de atender al grupo o a la institución que haya venido. También desde la institución entregar un tríptico informativo y por sobre todas las cosas, conocer también el funcionamiento de nuestra institución, para qué está el Consejo Liberante, cuáles son las limitaciones y de esta manera a esta institución darle mayor institucionalidad. En esto es importante que el común del vecino sepa cuál es el rol del Consejo Liberante porque por culpa de algunos dirigentes por ahí le termina haciendo daño a la institución en prometer algunas cuestiones que no están al alcance de esta institución. Entonces poder hacer la docencia suficiente sobre cuál es el rol del Consejo Liberante creo que es sumamente importante. Así que en esto aprovechamos la oportunidad para invitar a todas las instituciones a que se acerquen a nuestra institución, a que pidan su turno. Y bueno, por supuesto también ustedes podrán ver, hemos hecho muchas remodelaciones en relación a nuestras oficinas para no solamente darle comodidad al empleo del Consejo Liberante sino también digo de que la gente tenga una mejor atención. En esto hemos señalizado toda nuestra institución, hemos cambiado y remodelado algunas instalaciones como son los baños, algunas oficinas, en pos de darle mejor funcionamiento a la institución y por sobre todas las cosas de poder llevar este programa con total normalidad. Un tema más para ir finalizando. Cabe aclarar que lo que se le ha puesto y se le ha agregado a este decreto es que una vez que finalice esta recorrida, a modo de recuerdo y de ir armando historia en nuestra institución, vamos a hacer una foto grupal que también no solamente va a quedar registrado en nuestra institución sino también que se le va a mandar vía mail con un certificado digital a la institución que nos visitó. A partir de hoy podemos decir que ya está en funcionamiento. Presidente, ¿y cuál sería el protocolo a realizar para poder...? Es sencillo, vía telefónica solicitando a protocolo del Consejo Liberante la inscripción y ahí se le dará el turno. Lo que sí por ahí preferimos que sea vía nota o vía correo electrónico para nosotros tener un registro de la solicitud y telefónicamente es como que no quede un registro. Pero también puede ser, digo, por ahí a alguna escuela de distrito le resulta mucho más sencillo que sea telefónicamente, no hay ningún problema, o si no por correo electrónico que es protocolo arroba hcdsanrafael.gov.ar. El sistema rotativo y de acuerdo a la demanda que haya se va a ir organizando, lógicamente los lunes tradicionalmente se sesiona, así que seguramente los lunes no va a haber visita o por ahí sí, si ellos solicitan participar de la sesión. Solamente por la mañana. Solamente por la mañana y se está manifestando la alternativa a nuestra institución, viene funcionando de tarde, pero vamos a arrancar en horario de mañana.